Bien, bastante bien, una carrera muy dura, me hubiera encantado poder culminar y terminar en un buen lugar y más estando en casa, pero bueno, el deporte así es y estoy contento por los resultados anteriores y bueno, felicitar al podio. Después de esto, bueno, tenemos otras carreras, quizá tenemos ahí algunas copas mundiales o continentales y bueno, al final yo creo que lo principal son los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Que se diviertan, que lo disfruten, que más que nada los papás o familiares de los niños que nos lleven a hacer ejercicio, a hacer deporte, porque bueno, en casa pueden tener a los futuros campeones mundiales, entonces fomentar el deporte y que los niños que se diviertan.